Todos sabemos bien que el cine de terror ya no es como antes. Existen varios factores que hacen que hoy en día una película de dicho género ya no cause la misma sensación que cuando éramos chicos. Desde saber que todo se trata de efectos especiales, que las películas son demasiado fantasiosas, o simplemente es la inocencia perdida lo que nos cambia la perspectiva. Llevándonos de sentir miedo a simplemente mantenernos expectantes. Pero pese a todo lo antes mencionado, aún hay cierto tipo de películas que consiguen generar una sensación distinta a las demás. Por supuesto me refiero a aquellas que están basadas en hechos reales. Si bien sabemos que para poder plasmar un caso real en una película se necesita exagerar y modificar ciertas partes de la historia, para así poder convertirla en un producto digno de la pantalla grande, algo que quizás le quita lo espectacular al caso real que busca ser expuesto, es interesante que podamos conocer más a fondo la historia detrás de estos films, lo cual nos trae hasta este video. Subí el volumen y prestá mucha atención porque te voy a contar la historia real detrás de la película Hostal. Hostal cuenta la historia de dos jóvenes universitarios americanos, Paxton y Josh, quienes recorren Europa buscando emociones y algo de diversión. En el camino conocen a Oli, un chico islandés que decide unirse al grupo y así emprender el viaje juntos. En Amsterdam escuchan el rumor de que las chicas más bellas del mundo se encuentran en Eslovaquia, así es que sin pensarlo dos veces deciden tomar un tren hacia el lugar para comprobarlo ellos mismos. Ya en el lugar conocen a Natalia y Svetlana, dos exóticas bellezas que los llevarán a un siniestro y tenebroso hotel, asegurándoles que en el lugar podrán encontrar lo que fueron a buscar. En resumen, nuestros protagonistas terminan siendo secuestrados y maniatados en distintas habitaciones por una organización que ofrece a turistas millonarios poder torturar y asesinar por una suma de dinero. Estos mismos luego se convertirían en miembros de dicha organización para poder volver a asesinar cuando quieran. Pero, ¿esto realmente sucedió alguna vez? El escritor, productor y director de la película, Ellie Roth, habló al respecto y esto fue lo que dijo. Roth comentó que la idea de la película surgió después de una charla con su amigo Harry Knowles sobre las cosas más raras que habían visto en internet. Comenzaron hablando sobre un sujeto en Texas que había creado un juego de cacería que el FBI tuvo que investigar y luego clausurar por ser demasiado violento. Roth comentó que no podía creer que algo así existiera, pero Harry respondió con algo peor. Roth recuerda que Harry le dijo que en realidad había encontrado algo más. Acto seguido le envió un link que lo llevaba a un sitio de internet. En el mismo se hablaba de un lugar en Tailandia donde por una suma de 10.000 dólares podías entrar en una habitación y dispararle a alguien en la cabeza. El sitio afirmaba que la persona a la que matabas se había inscrito por voluntad propia y que parte del dinero iría a parar en manos de su familia. En teoría, estas personas estaban quebradas tanto financiera como anímicamente, motivo por el cual tomaban la drástica decisión de sacrificarse. De esta manera, sentían que tomaban la mejor decisión al hacerlo, ya que de esa forma podrían dejar algo de dinero. Así fue como Roth comenzó a preguntarse qué pasaría si alguien tuviera la oportunidad de pagar para matar a otra persona. Y así fue como empezó a desarrollar la idea para su perturbadora película. Si bien nunca más se supo algo sobre ese sitio, la realidad es que en el mundo existe gente que ve la oportunidad de hacer negocio, incluso a costa de la muerte de otros. Incluso mientras estás viendo este video, es muy posible que casos así estén ocurriendo en algún lugar escondido de este planeta. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te invito a darle like para que esto le llegue a más gente y a dejar un comentario en la caja de opiniones, ya que a mí me interesa saber lo que opinás, siempre y cuando sea con respeto. Te esperamos con ansias para sumarte a esta gran comunidad que no deja de crecer. Nos vemos. ¡Gracias!